¡Hola! ¿Memes? ¿Momardos? ¿Memingos? ¡Yo quiero todos! ¡A mí me encantan los memingos! Pues así soy, y la queso, la queso, la queso, joder. Hola, sí, perdón, soy el chico nuevo. Solo estaba escuchando su conversación, perdón, y bueno, me temo que según mis cálculos eso no es correcto. Sí, ya me voy.